Bueno, buen día. Ya que estoy aclaro, están las clases del año pasado y del ante año pasado. O sea que, si alguna tiene un problema técnico, siempre pueden buscar la versión anterior. No son idénticas, pero los contenidos son los mismos. ¿Dónde habíamos quedado? Estábamos terminando el tema de interrupciones, de hecho quedaban tres diapositivas. Esta ya la habíamos visto. Habíamos usado el SISTIC para incrementar un reloj, como en el caso del proyecto que nosotros planteamos. Habíamos visto cómo se configuraba la interrupción. Habíamos visto cómo se declaraba la rutina de servicio. La rutina de servicio es una función más. Y después hay que cargar eso en la entrada 15 del vector de interrupciones. Eso lo van a ver en el laboratorio. Ustedes tienen un práctico de interrupciones, en el cual van a ver la parte de prioridades, de configuración a nivel teórico, por decir así. O sea, si yo tengo tal y tal interrupción y pasa esto, cómo se van encadenando las cosas. Y después tienen un laboratorio que también trata de interrupción. En ese laboratorio van a ver los detalles del vector de interrupciones, la configuración de prioridad y el código. En el práctico los van a ver cómo, si ustedes quisieran diseñar algo usando esto, cómo lo hacen andar. Habíamos visto el código, no sé si vale la pena detenernos en el código. Creo que lo más interesante del código era que usaba una subrutina para incrementar hasta un cierto límite y después usando esa subrutina hacia el incremento de los tres. Por ahí una forma de pensar las cosas distintas a las que hacen habitualmente, que probablemente hubieran puesto esto tres veces. ¿Dudas de lo que vimos? Nada. Sigo. Bien. ¿Qué es la latencia de la interrupción? De esto es de las cosas que van a hablar en el práctico bastante. La latencia es el tiempo que transcurre desde que el dispositivo pide la interrupción hasta que esa interrupción es atendida. Suponiendo que la voy a atender alguna vez, o sea, que no queda pendiente de por vida, cosa que dijimos que no es algo que suceda en general. En un córtex M4 la latencia será en general de 12T, siempre que no esté haciendo otra cosa. O sea, esa latencia va a ser si yo estoy con interrupciones habilitadas, con prioridad baja y llego a una interrupción. ¿Sí? Los 12T es el tiempo que le lleva al procesador apilar los ocho registros, evaluar las prioridades, buscar el vector, cargar en PC y empezar a ejecutar la rutina de servicio. ¿Sí? ¿Alguien se anima a decirme de dónde salen los 12T? 8T, ¿verdad? Nos quedan 4. ¿Buscar la restricción de la interrupción? Uno más. ¿Cargar el vector? Eso es buscar, es lo mismo, porque no se carga el vector entero, vos vas y buscas la entrada 25 directamente. O sea que eso es, tomar el valor de la entrada que corresponde y ponerlo en el PC sería un T. Vamos 9. ¿Alguien está el push de la interrupción de la interrupción de la interrupción de la interrupción de la interrupción? Si ustedes recuerdan, este procesador tiene pipelining. Eso quiere decir que las instrucciones de verdad no demoran un T. ¿Se acuerdan qué pasaba con los saltos cuando se tomaban? No. No se acuerdan. Cuando ustedes tomaban un salto, el salto demoraba 3T. ¿Por qué demoraba 3T? Porque lo que ya había hecho el fetch y el decode de las dos instrucciones que seguían lo tenía que tirar a la basura. Y acá va a pasar lo mismo. Entonces, cargar la rutina de servicio va a llevar más de un T, porque yo leo la instrucción y no la ejecuto en el T siguiente. Tengo que hacer el fetch de la primera instrucción, tengo que hacer el decode, tengo que hacer... Y recién ejecuto la primera instrucción y ahí ya sí, ejecuto la que sigue, ejecuto la que sigue, ejecuto la que sigue. Entonces ahí tengo 3T más perdidos. ¿Sí? Yo ya les había dicho que si estábamos usando la unidad de punto flotante, se apilaban algunos registros de la unidad de punto flotante. Si la unidad de punto flotante existe y la estamos usando. Y en ese caso va a subir de 12T a 23T, que es lo que le va a llevar a apilar los registros de punto flotante. ¿Sí? En nuestro caso, el procesador tiene unidad de punto flotante, pero nosotros no la usamos, razón por la cual no lo vamos a ver. También les dije que cambiaba el código FFFF9 por otro, para indicar que lo que está apilado es no solo los 8, sino los de punto flotante también. En el peor caso, esto es lo que demora en el reconocimiento de la interrupción, o sea, en guardar el estado, recuperar el estado, o sea, guardar el estado, evaluar las prioridades y comenzar a ejecutar rutina de servicio. Pero eso se hace al final de la instrucción en curso. Y podríamos estar en un salto que demora 3T. Entonces, a estas 12, eventualmente habría que sumarle o 1, o 2, o 1, o 3T. ¿Sí? Ya estaríamos en 15 como mínimo. Si hay anidamiento, vuelvo a apagar los mismos 12T más lo que sea la instrucción en curso. Pero, si tengo interrupciones simultáneas y esa interrupción simultánea llega antes de los últimos 4T, o sea, cuando está apilando dentro de los primeros 8, entonces entro directamente a la de mayor prioridad. ¿Sí? Ahora bien, si nosotros al temporizador y esto es importante, yo arranco el temporizador en T0. le pido que cuente 5.000 T. Acá produce la interrupción. Si yo tuviese que volver a cargar o arrancar el contador, si el contador hiciera una cuenta y parara. Y yo lo vuelvo a arrancar en la rutina de servicio. ¿Qué sucede? Pasan 15. Acá entro a la rutina de servicio y por acá lo arranco de vuelta. en algún lugar de por acá retorno. ¿Sí? ¿Se entiende lo que dibujé? yo cargo el contador y el contador hace una cuenta regresiva, llega a cero, interrumpe y se para. Entonces, en la rutina de servicio llego, bueno, no hay problema porque cuenta hasta 5.000 o cuenta de 5.000 a cero. En la rutina de servicio lo vuelvo a arrancar. ¿Sí? ¿Qué pasa? Tengo este error. Los 15 que demoran en entrar a la rutina de servicio más los T que pasen desde que empiezo hasta que lo arranco. 2, 3, 4, no importa. ¿Sí? Alguien me puede decir, bueno, pero eso se arregla fácil. En lugar de 5.000, supongamos que acá tengo 5. En lugar de 5.000 hago 5.000 menos 20 y cuento hasta 5.000 menos 20 y asunto solucionado. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Seguro? ¿Siguen el planteo? Yo tengo un contador que hace una cuenta y para. Para y pide interrupción. Nada más. Y con eso quiero medir un tiempo, un segundo, que sea un segundo, no que se me vaya estirando el segundo. ¿Sí? Entonces, le pongo el valor de la cuenta. En este punto él llega a cero, pide la interrupción y para. Tengo los 15 para atenderlo más el tiempo que me lleva a mí dentro de la rutina de software volver a arrancarlo. supongamos 5. No importa. Entonces, alguien me dice, bueno, como 5.000 es el valor que yo quiero contar y perdí estos 20, descontemos los 20 y me van a quedar 5.000, 5.000, 5.000 y resolví el problema. ¿Sí? ¿Alguien le ve el problema a eso? Que estos 15 no necesariamente son constantes. Esos 15 podrían ser 12, podrían ser 15. Si hay otra cosa pidiendo interrupciones podrían ser 450. ¿Sí? Entonces, no puedo medir tiempos si involucro al software de por medio porque el software no sé realmente cuántos te pasaron. O sea, la latencia completa que sería esta normalmente es variable. ¿Sí? Yo puedo establecer un mínimo y puedo establecer un máximo pero no voy a saber cuánto es y por lo tanto no puedo corregirlo al contador. Esa es la razón por la cual el contador no para. él pide la interrupción y reinicia automáticamente la cuenta. Porque entonces esto es el T0 y desde acá se cuentan los 5000 sin importar en qué punto atendí la interrupción. eso es lo que produce que no tenga un error acumulativo. ¿Sí? porque el tiempo va en paralelo con mi latencia y mi ejecución de rutina de servicio. ¿Sí? Entonces, como el timer es continuo, eso es lo que dice acá y esto vamos a volver a verlo pero es importante que lo entiendan ahora, lo vamos a volver a ver en el último tema porque lo vamos a usar para generar señales, vamos a usar esta misma idea para generar señales pero queremos que esas señales sean precisas. Si lo hago por software dejan de ser precisas igual que acá deja de medir un segundo el segundo. ¿Sí? Bien. Repasemos un poquito qué sucede en el reset. Nosotros dijimos que el reset era la condición de arranque del procesador que se le consideraba una excepción aunque no lo es y ¿qué pasa cuando le dan tensión al microcontrolador? Tenemos que definir valores para la RAM y para los registros y en particular para el PC y también para las interfaces de entrada-salida. Habíamos discutido en algún momento si un puerto que puede ser entrada-salida arranca como entrada o arranca como salida. ¿Se acuerdan? No. ¿Y cómo arrancaban? ¿Y cómo arrancaban? ¿Como entrada o como salida? Si el procesador tiene una salida y el circuito cree que es una entrada y está poniendo una tensión ¿Sí? voy a tener un problema porque el circuito pone una tensión y el micro pone una tensión distinta. En cambio si el procesador la considera una entrada y el circuito también el circuito cree que es una salida entonces no pone una tensión tiene una impedancia alta y el procesador también tiene una impedancia alta no pasa nada. Entonces los terminales que pueden ser entradas y salidas al mismo tiempo arrancan todos como entrada porque en ese caso no genera un problema eléctrico. O sea si el micro pone tensión y el circuito pone tensión tenemos un problema si ninguno de los dos pone tensión no tenemos ningún problema entonces vamos por esa opción. Igual lo vamos a volver a machacar ahora que vamos a ver entradas y salidas digitales. Es necesario asegurar un valor inicial al PC al Stack Pointer normalmente lo podrían cargar por software acá se carga en el arranque automáticamente pero ustedes podrían con instrucciones cargar esto en general esto no o sea esto tiene que empezar a buscar un programa entonces en todos los procesores el PC tiene que tener un valor conocido al arranque puede que ustedes lo puedan configurar puede que sea fijo pero tiene que tener un valor conocido y los dispositivos también porque podrían tener problemas eléctricos entonces el PC debe apuntar una rutina de inicialización nosotros ya sabemos cómo hacemos para que el PC apunte a la rutina de inicialización ¿cómo hacemos? ¿cómo hacemos? ¿cómo hacemos para que el PC apunte a la rutina de inicialización cuando arranca? ¿nadie? ponemos la dirección en la dirección de la primera instrucción de la rutina ¿a dónde la ponemos? en la entrada 1 del vector y en la entrada 0 ¿qué ponemos? el valor inicial del stack pointer las dos primeras entradas del vector de interrupción se usan para inicializar el stack pointer y para inicializar el PC entonces cuando nosotros llenamos el vector de interrupciones que lo van a llenar en el laboratorio ponen la dirección de la primera instrucción en la segunda entrada y de esa forma se aseguran de que el PC empiece a ejecutar el programa que ustedes quieren que ejecute hay una posibilidad de pedir reset por software ¿sí? y además hay una posibilidad de pedir reset por hardware o sea el procesador tiene una patita de reset si ustedes ponen esa patita a nivel bajo durante un cierto tiempo el procesador se resetea y también ustedes pueden pedir reset por software escribiendo un bit en un registro ¿sí? después de que hay un reset sin importar la causa lo que van a encontrar es las interrupciones inhabilitadas al procesador en modo supervisor base PRI igual a 0 MSP tomado de la dirección 0 que es la entrada 0 del vector de interrupciones PC tomada de M4 que es la segunda entrada del vector de interrupciones y que la tabla de vectores y esto es responsable de ustedes ¿no? pero la tabla de vectores y la rutina deberían de estar en flash ¿sí? bien ¿por qué arrancaba con interrupciones deshabilitadas? porque hay que configurar las fuentes de interrupción hay que decidir qué quiero y con qué prioridades ¿por qué arranca en modo supervisor? porque después no se puede volver porque se supone que el sistema operativo si hay si hay un supervisor el supervisor es el que prepara todo antes de cerrarle las cosas al usuario ¿sí? en un sistema operativo el sistema operativo pone límites al usuario entonces igual que con las interrupciones hay que preparar las cosas antes de que el programa de usuario pueda ejecutar siempre arranca el sistema operativo pregunta ¿en qué año estiman ustedes que se inventó el sistema de interrupciones de un procesador? así como para que se despierte en el 80 80 70 80 ¿nadie más? 70 80 ¿se despierte lo que o 30 lo que nosotros llamamos trap o sea saltos por errores por condiciones internas se implementa por primera vez en la Univac en el 51 y las interrupciones casi como las conocemos se implementan en el 54 en esa computadora que era una de las primeras portátiles dos trailers 12 y 8 toneladas cada trailer no es lo que ustedes entienden por portátil hoy pero no importa ¿si? en el 55 aparecen los traps que les permiten depurar el programa cuando ustedes están haciendo ejecución paso a paso están usando un trap se ejecuta la instrucción y con un trap salta una rutina interna que les permite ver el estado del procesador después de cada paso entonces para poder hacer debugging ustedes están usando un trap y están usando soporte del procesador si el procesador no tuviera ese soporte no podrían hacer depuración como la conocen ¿si? y finalmente en el 57 queda todo el sistema de interrupciones completo como lo estamos usando hoy incluyendo el sistema vectorizado de interrupciones creado por alguien que ya deben de haber escuchado nombrar en estructura de datos distra ¿si? o sea que no es nuevo después en Caché les puedo hacer la misma pregunta de que año estiman que es el Caché piensen que alguna de estas computadoras creo que esta ni siquiera funcionaban a transistores ¿no? vamos con el que sigue ¿cómo? ¿cómo? F1 para poner la parte completa ah bien ¿cómo venimos con el cronograma? tendríamos que haber empezado este tema creo que a mitad del viernes o sea vamos una hora y media atrasado respecto al cronograma original no es mayor problema de hecho venimos bien depende que pase el miércoles y el viernes vamos a seguir igual de bien ¿qué vamos a ver? ¿cómo se prende un LED? por fin ¿si? entradas y salidas digitales algo de esto ya vimos más o menos cómo se construyen cuando vimos el tema anterior ¿si? ¿se acuerdan que habíamos construido una entrada y una salida digital con un registro un latch otro registro y otro buffer que permitía decidir si iba a ser entrada o salida ¿se acuerdan o quieren que lo repasemos? bueno más adelante lo repasamos porque tenemos un problema adicional que les va a complicar la vida a ver vamos a dibujar un poco para que se entienda el problema antes de que se entienda la solución nosotros habíamos hecho vamos a hacer una salida simplemente habíamos dicho que si poníamos un registro D y un buffer 3-state ¿si? que tenía output esto tenía Q esto tenía input esto tenía load y esto tenía enable teníamos un bit de salida esto hacía así y iba por ejemplo de cero y habíamos dicho que si sacábamos esto de acá y lo mandamos a un terminal ese terminal era un bit de salida después lo habíamos complicado para hacer uno que fuera entre salida ya lo vamos a repasar ahora bien esto normalmente no llega directamente al terminal si esto es el terminal se llama pin acá normalmente hay un mux y esto es una de las posibles funciones que tiene una patita ¿por qué? porque esto es más caro que esto entonces los microcontroladores suelen tener varias cosas y las multiplexan por un terminal y ustedes pueden elegir al terminal para qué lo quieren usar si lo quieren usar para una salida o entrada digital si lo quieren usar para una entrada o una salida analógica con un conversor a D si lo quieren usar para un puerto de comunicaciones de una norma A para un puerto de comunicaciones de una norma B y para otras cosas entonces cada terminal cada patita física que asoma esto es la patita 27 de la cápsula puede tener varias funciones cuando nosotros queremos conectar algo vamos a tener que configurar esto por un lado que es la parte eléctrica de qué quiero que pase con ese terminal y después le voy a tener que decir si a esta la quiero como entrada o como salida porque esta también es configurable ¿se entiende? la patita en sí es como que tiene es como si fuera un dispositivo tiene registros de configuración para decirle qué quiero que suceda eléctricamente con este terminal ¿si? para que funcione una salida digital tenemos que configurar la salida digital y el terminal por el que va a salir ¿si? bien entonces primero se configuran la parte eléctrica de los terminales eso corresponde al manual 17 del procesador y se llama SCU como dispositivo que es System Control Unit después hay que decirle si esto es entrada o es salida eso es la parte de GPIO y corresponde al manual 19 ¿si? al capítulo 19 del manual de NXP entonces vamos a ver un ejemplo concreto nosotros en la placa de UCI queremos que cuando apriete una tecla se prenda un LED esto que están viendo es el diagrama eléctrico de la placa de UCI en los pedacitos que nos corresponde ¿si? ¿qué es esto? esto es el pedazo de procesador donde me dice que la señal LED 1 utilizada democráticamente por quien dibujó el esquemático está asociado al terminal 104 ¿si? creo que ustedes vieron no sé si vieron el material y dispositivo electrónico pero la pastilla el chip que tenemos en la UCI tiene 144 terminales suele tener un circulito este es el este es el 144 ¿si? bueno los LED 1, 2 y 3 que son los LED de colores o sea el rojo no el LED RGB son el amarillo el verde y el azul ¿si? están conectados a los terminales 104, 105 y 106 ¿si? por eso el nombre esto es un símbolo gráfico que quiere decir que esta señal sigue en algún otro lado del plano para no llenar de líneas ¿si? nosotros vamos a seguir particularmente al LED 3 el 106 que viene acá ¿y esto qué es? ¿esto qué es? ¿si saben? bien un MOSFET un transistor fíjense que tenemos entre lo que sería el equivalente a la base que es el gate del MOSFET un divisor de tensión de la salida esta si yo pongo acá una tensión de 3,3 por acá va a circular una corriente y si pongo una tensión de 0 esto se va a ir a 0 ¿si? entonces si yo pongo acá una tensión voy a disparar esto lo voy a saturar por acá va a circular una corriente esto y esto van a limitar la corriente ¿si? ¿estamos de acuerdo? en resumen si yo pongo un 1 se prende depende de la conexión podría ser al revés bien tenemos clara la parte eléctrica de nuestro LED ¿si? yo tengo que sacar 5 volt por la pata 106 3,3 volt por la pata 106 para que se prenda el LED vamos con la tecla ¿se acuerdan de la resistencia de pull up? acá está ¿qué es esto y esto? ¿qué es esto? es un filtro ¿si? esto es un filtro RC y sirve para ¿se acuerdan que esto tenía ruido? sirve para limpiar el ruido ¿si? podría no estar pero está lo cierto es que si yo aprieto la tecla 4 o switch 4 ¿si? en la placa eso va a ir a parar a la línea 49 entonces en el terminal 49 tengo la entrada de la tecla 4 y en el terminal 104 tengo la salida del LED ¿cómo hago para llegar a escribir un software que lea esa tecla y prenda ese LED? o sea ¿qué tengo que configurar a partir de eso que es quien hizo el circuito para hacerlo andar? eso es lo que vamos a ver en esta parte bien resumen de lo que acabamos de ver la tecla 4 está conectada a masa eso quiere decir que cuando la aprieto se va a poner un 0 y cuando la suelto va a estar en 1 al revés de lo que me gustaría y el LED no, el LED gracias a Dios si pongo un 1 se va a prender y si pongo un 0 se va a apagar falta saber que el procesador nuestro es un LQFP 144 eso es el tipo de cápsula porque los números que vimos recién 104 y 56 cambian en función del encapsulado ahora cuando vayamos a la tabla vamos a ver que la tabla tiene columnas de encapsulado y no sabríamos en cuál buscar en el capítulo 16 hay una tabla que es la 187 que tiene este pedacito que dice acá dice que en el LQFP 144 nuestro encapsulado el terminal 106 a donde estaba conectado el LED se llama P212 como nombre lógico estoy hablando de la patita del pedazo de cobre que asoma y que ese terminal tiene estas 8 posibles funciones porque este multiplexador es de 8 a 1 y en particular si está configurado en la función 0 esto es la 0 la 1 la 2 la 3 si está en la función 0 va a ser el bit 12 del GPIO 1 si nosotros tenemos ¿se acuerdan lo que habíamos armado de un registro de 8 bits de entrada salida en el cuando armamos el contador acá tenemos 8 registros de esos de 32 bits y por esta patita lo que sale es el bit 12 del conjunto 1 tengo el 0 el 1 el 2 el 3 el 4 el 5 el 6 y el 7 ¿si? para la entrada la gráfica es la misma el 49 también en la función 0 es el GPIO mismo GPIO pero ahora es el bit 9 y corresponde al terminal P16 entonces vamos quedándonos con los datos porque si no después yo por lo menos me los olvido teníamos el LED 3 LED 3 es el 106 así es ¿verdad? y el tecla 4 49 de acá sabemos que esto se llama P1 2 no 12 no 2 12 y P2 12 P2 12 y P1 9 y como a mí lo que me interesa 6 es que lo estaba mirando patas para arriba y como a mí lo que me interesa son los pines de GPIO el resto de las funciones no me interesa me voy a quedar solo que en F0 los dos son GPIO 1 12 y GPIO 1 9 parte de la configuración la voy a hacer en base a esto y parte de la configuración la voy a hacer en base a esto y como podrán ver en este ejemplo no hay ninguna relación ni entre esto con esto ni esto con esto ni esto con esto ni esto con esto si coincide algo es de carambola fue muy amable quien configuró el chip adentro hay otros procesadores que son más fáciles y esto y esto tienen el mismo nombre ¿si? pero todos tienen multiplexores y todos tienen más de una función por patita ¿si? por lo menos todos los que yo conozco y estoy hablando de hace 25 años para acá bien en resumen esto que tenemos acá que es lo que copié en el pizarrón porque lo vamos a ir necesitando esta es la información que sacamos de esa tabla a nosotros para el software lo que nos interesa es esto porque estas son nos dicen las direcciones de memoria y el bit que tengo que ver ¿si? dijimos que primero tengo que configurar los terminales después los GPIO para los terminales el comportamiento de cada terminal se configura por medio de un registro ¿si? cada cosa que yo configuro tiene un registro de control y estado cada terminal tiene un registro de 32 bits cada patita del microcontrolador tiene un registro de 32 bits y hay dos formatos de registros según sea un terminal normal o un terminal que puede entregar más capacidad de corriente de lo normal ¿cuánto estiman que puede entregar un terminal normal de corriente? ¿cuánto consume un LED? 15 milímetros bien 15-20 milímetros con 15 se ve perfecto ¿cuánto creen que puede entregar un microcontrolador en un terminal normal? ¿menos de 15? ¿más de 15? ¿por lo menos puedo prenderle un LED? yo vi que prenderle debe ser que sí cuidado con esa respuesta ¿quién está aportando la corriente del LED? sí ¿por dónde está pasando la corriente del LED? ¿por el terminal del microcontrolador? por el transistor el transistor acá está actuando como un elemento de potencia del terminal o sea que prende un LED en este caso pero los 15 milímetros no los está dando el microcontrolador ¿sí? así que cuidado con esa respuesta puede prender cosas mucho más grandes que un LED y sin embargo no lo puede hacer directamente un microcontrolador normalmente entrega 15 milímetros normalmente se puede conectar un LED directamente al terminal de un micro y no pasa nada en realidad suelen entregar 12 miliampere el LED se prende un poquito menos ¿sí? y normalmente también los microcontroladores limitan las salidas estas están configuradas como fuentes de corriente es decir que si yo le quiero sacar más de 12 miliampere no me va a dar más de 12 miliampere y no se va a quemar algunos sí pero la mayoría no ¿sí? entonces a la mayoría si le conecto el LED sin resistencia 3,3 volt aplicado a un LED que tiene una caída de 2,7 2,8 debería ser una corriente importante si no le pongo la resistencia es una resistencia baja de 600 ohm pero la tengo a poner si yo acá no pongo la resistencia este LED se quema porque por este transistor sí le deja pasar toda la corriente que quiera pero si conecto el LED directamente al terminal del microcontrolador el microcontrolador limita la corriente que entrega máxima a un valor seguro y el LED se prende bien sin resistencia lo cual no quiere decir que esté bien hacerlo ¿no? pero es una tranquilidad de que no es fácil quemar un puerto porque se excedan en la corriente este microcontrolador como varios microcontroladores grandes tienen algunos puertos que pueden entregar más de los 12 miliamperes o los 10 miliamperes normales creo que pueden llegar a 40 o 50 miliamperes ¿sí? entonces esos puertos tienen una configuración distinta del resto de los puertos por eso tenemos dos formatos de registros distintos una de las cosas que quieren casi todos los microcontroladores son como para cualquier entrada de tecla necesitamos una resistencia de pull-up el microcontrolador suele incorporar dentro del diseño una resistencia de pull-up interna para ahorrarme esa resistencia de pull-up que vimos en la tecla y para que pueda conectar directamente al terminal del micro la tecla sin nada más ¿sí? entonces normalmente el microcontrolador tiene interno esa resistencia de pull-up que yo debería poner externa yo puedo elegir si la pongo o la saco y algunos microcontroladores además de tener una resistencia de pull-up tienen también una de pull-down la de pull-down va puesta a masa y sirve para cuando yo esto lo tengo a positivo ¿sí? normalmente o es más común encontrar pull-up que pull-down si yo pongo pull-down y el botón a masa ahora cuando lo aprieto tengo un 1 y cuando lo suelto tengo un 0 ¿sí? pero ya no puedo hacer OR cableadas como hacíamos con las interrupciones ¿sí? bien entonces tengo un bit en ese registro de configuración que sirve para decidir si quiero poner el pull-up o no y como este maneja pull-down tengo un bit también para decidir si quiero poner pull-down o no en reset todos los puertos quedan o sea todos los puertos GPIO quedan como entrada todas las patitas quedan con el pull-up habilitado y todas quedan como puertos de entrada deshabilitados es decir si volvemos a nuestro esquema nosotros teníamos la patita el MUX ahora sabemos que tenemos también acá una resistencia pull-up y acá una de pull-down que las puedo conectar o no y de acá iba a los flip-flop y al buffer del GPIO acá también tengo el equivalente a un switch tengo una cosa así y yo puedo desconectar toda la electrónica del terminal y dejarlo al terminal aislado ¿sí? obviamente esto se hace con un buffer que está ahí ¿sí? pero conceptualmente tengo una llave que me permite aislarlo cuando el procesador arranca arranca así es decir acá no tengo señal eléctrica si yo no me acuerdo de habilitar esto yo voy a prender los VIP y obviamente no va a andar ¿sí? cada terminal entonces tiene un registro de configuración para configurar para configurar el terminal P1 0 tengo que usar el registro SFS P1 0 ¿sí? tengo 32 puertos de 32 terminales cada uno tengo 32 por 32 registros de configuración esto es esto pero de verdad esto es el terminal ¿sí? conectado al terminal tengo dos circuitos que son recortadores de picos se llaman diodos de clamping sirven para que cuando hay una pequeña elevación de tensión acá estos diodos la filtren esa son la causa de que si ustedes ponen acá una tensión de 5 volt estos diodos se quemen y el controlador quede inoperable porque estos se ponen cortos y esto está normalmente abierto cuando la tensión excede a los 3,3 esto entra en conducción para recortar el pico pero si no es un pico yo lo mandé a la tensión que no era no pueden disipar la corriente se calientan se queman y murió el microcontrolador porque está dentro del silicio ¿sí? esa es la forma más efectiva de quemar un microcontrolador poner una tensión en los terminales fuera del rango por corriente no lo van a quemar por tensión lo pueden quemar muy fácil ¿sí? esos son estos dos dispositivos son filtros de ruido ¿sí? y a continuación fíjense que tengo tengo una entrada analógica tengo el bit el bit que habilita la resistencia de pulldown y el bit que habilita la resistencia de pullup ¿sí? cualquiera de estos va a hacer que las resistencias que yo tengo acá queden conectadas a este ¿sí? tengo un camino de entrada y un camino de salida con esto habilito la salida es decir que lo que sea que venga por acá aparece en el pin con esto modifico a este componente para que si la entrada hace así la salida haga así esto la pendiente con la que cambia la salida se llama slew rate ¿sí? o tasa de cambio ¿ustedes vieron FF ¿ustedes vieron transformada de Fourier? sí ¿saben lo que son los armónicos? yo creo que el pulso no me he quedado bueno a ver concepto muy básico ¿cuál tiene más armónicos? ¿esta o esta? la cuadrada la cuadrada cuanto más pronunciados son los flancos mayor contenido armónico tengo ¿sí? como ese contenido armónico se propaga porque son altas frecuencias y empiezan a convertirse en ondas de radio y se propagan por el circuito y me dan dolores de cabeza el procesador me da la opción de atacar esto si yo quiero y achatarlo para disminuir mis problemas de ruido y de y de interferencias entonces hay un bit que me dice quiero que la salida suba normal o quiero que la achates un poco que es este control de slew rate le pone un capacitor en definitivo entonces esto se vuelve una curva más suave ¿sí? por supuesto depende del nivel de zoom del osciloscopio ¿no? pero básicamente esto nunca es cuadrado si vos lo ves de cerca esto también es una una exponencial lo que pasa es que es una exponencial de una curva muy chica lo que hace es aumentarte la curva aumentando las capacidades ¿sí? entonces eso es el procesamiento de la salida para la entrada esto es lo que yo les decía esto hace las veces de llave si yo no tengo puesto un 1 acá la entrada está desconectada y si yo no tengo puesto un 1 acá la salida también está desconectada ¿sí? y esto eléctricamente no está conectado a ningún lado si habilito a este buffer entonces la entrada pasa puede pasar por un filtro de glitch ¿saben lo que es un glitch? eso es un glitch ¿sí? una agujita entonces puede pasar por este filtro o no depende de lo que se haga con este multiplexor o sea puedo tomar la señal filtrada o la señal sin filtrar acá todavía falta el multiplexor o sea todavía falta que esto que es la salida o esto que es la entrada puede ir a 8 lugares diferentes ¿sí? todo eso es cada patita eléctrica entonces todo eso tenemos que configurar como tenemos 8 funciones va a haber un campo que se llama mod de 3 bits que me va a decir qué es lo que quiero hacer con ese terminal en resumen esta tabla me dice que esta tabla me dice algo que ya habíamos visto que el terminal que el terminal 1.6 cuando está en función 0 o sea cuando el campo S vale 0 está en GPIO 1.9 que es como lo queremos usar y que cuando el 2.12 está en función 0 está en GPIO 1.2 esta información ya también la teníamos en otra tabla lo único que faltaba era el valor real de función 0 estaba en la posición 0 y esos sí fueron buenos y están en la misma orden que acá digamos pero acá está para que no quede lugar a dudas cuáles son las 8 cosas que puede hacer fíjense que no necesariamente existen las 8 este no existe este no existe este no existe o sea a este no lo puedo poner en función 2 porque no va a hacer nada ¿sí? y por otro lado me dice que el registro SFSPI 1.6 es un registro de lectura y escritura que está en el offset 98 respecto a esta dirección base o sea que va a estar en 4.86098 el registro y que este es el valor de reset y este es el valor en dos condiciones adicionales de reset que le permiten cargar el programa de otra forma de como lo cargamos nosotros ¿sí? y que en esta tabla tengo el detalle de los bits que conforman a este registro y para el 2.6 mismo registro misma tabla ¿sí? pero con la dirección que corresponde entonces después de navegar todas esas tablas vamos a llegar a algo parecido a esto pero más feo entonces se los doy digerido esto es el registro que configura todos los aspectos eléctricos del terminal ¿sí? el SFSP ¿qué tienen? en el bit 0 y 1 y 2 el modo nosotros los queremos poner en modo 0 o en función 0 entonces tenemos que escribir 0 acá para los dos para la entrada y para la salida EPD habilitación de la resistencia de pull down nosotros no queremos usar resistencia de pull down porque tenemos resistencias externas entonces no hace falta volver a poner las internas si no queremos usar resistencia de pull down tenemos que poner un 0 este es un habilitador inhabilitador de la resistencia de pull up fíjense que los textos están al revés ¿por qué? porque arranca en 0 entonces arranca si pull down con pull up nosotros vamos a tener que poner un 1 si no queremos tampoco pull down y seguimos para el otro lado EHS es el habilitador de slew rate ¿si? si lo ponemos en 0 vamos a tener la pendiente media más suave y si lo ponemos en 1 vamos a tener la salida de alta velocidad vamos a tener la subida más alta nosotros lo podemos dejar en 0 sin ningún problema esto es importante si estuviéramos generando señales o sea si esto tuviera que cambiar alrededor de los 8 o 16 mega ciclos por segundo nosotros no lo vemos al prenderse si lo prendemos lo pagamos 16 millones de veces por segundo o sea que podemos andar perfectamente con un 0 este era el buffer que desconecta la entrada si si yo desconecto la entrada en una entrada no voy a leer nada y si desconecto la entrada en una salida no voy a poder leer en qué valor está que me pondrá a ser útil razón por la cual yo voy a conectar la entrada aún en las salidas porque eso me va a permitir leer el valor de la salida y finalmente este es el filtro de glitch el SIF puedo tomar la señal con filtro o sin filtro creo que nosotros lo usamos normalmente sin filtro el filtro no les resuelve nada del antirebote les aviso o sea que si lo quieren usar para eso porque podría decir bueno pero filtra las agujitas del rebote no es un filtro de un orden mucho más alto que lo que necesitaríamos o sea filtra cosas más chiquititas que nuestros robotes nuestros robotes son grandes y pasan igual hacemos una pausa no es el tema más divertido ya lo sé bien esto es el registro que en realidad tiene nada más que 8 bits 24 al vicio pero están diseñados como registros de 32 de un terminal normal los dos terminales que nos toca configurar a nosotros ahora son normales siguen este patrón en un terminal de alta capacidad de corriente desaparece el control el control y aparece un campo de 2 bits para decirles si la salida es de 4 mA de 8 de 14 o de 20 ¿si? bien en resumen para la tecla para la tecla 4 que está conectado en el terminal P16 terminal 6 del puerto 1 queremos configurarlo lo vamos a configurar en el SFP16 ¿si? lo queremos poner en función 0 porque habíamos dicho que cuando lo ponía en función 0 era GPIO que era lo que me interesaba a mi entonces acá tengo que poner un 0 la entrada le voy a poner pull up a pesar de que ya tiene pull up y le voy a sacar el pull down entonces lo voy a dejar en 0 0 no se olviden que esto deshabilita el pull down y esto habilita el pull up ¿si? están invertidas quiero leer la entrada si no leo la entrada no voy a llegar a ningún lado el SI tiene que estar en 1 quiero sacar el filtro de ruido SIF en 0 y el SLU RATE es una entrada no importa el SLU RATE solo funciona si fuese una salida fíjense que yo todavía no le dije que el GPIO es una entrada o una salida y sin embargo parte de esta configuración depende de si yo lo voy a usar como una entrada o lo voy a usar como una salida ¿si? bien ya sé el valor que tengo que escribir en ese registro para esa tecla con el LED 3 que es una salida corresponde al terminal 12 del puerto 2 función también coincidentemente es 0 en este procesador los GPIO son función 0 o función 4 no van a encontrar otro valor de función para GPIO no quiero utilizar ni pulldown ni pullup en las salidas normalmente no me hace falta poner ninguna de las dos cosas y ponerlas no es una buena práctica ¿por qué? ¿modifica la entidad de la salida? sí pero peor me está consumiendo parte de los 4 mA eso que puede entregar solo está consumiendo la resistencia de pullup para nada útil o sea no voy a romper nada pero estoy gastando corriendo el vicio ¿si? entonces en la salida como es salida no necesito ni el pulldown ni el pullup en las entradas se suelen poner las resistencias para que si se desconecta igual ustedes tengan una referencia pero en la salida la referencia la ponen ustedes no hacen falta así que acá voy a deshabilitar las dos pulldown y pullup voy a dejarlo configurado como una salida de baja velocidad acá sí importa lo que escriba en este bit en el anterior no tenía sentido voy a dejar configurada la entrada y tampoco voy a poner el filtro de ruido ¿si? bien con eso lo único que hice es conectar o sea definir la parte eléctrica del terminal y conectarlo a los flip-flops de salida que habíamos visto cuando dijimos cómo se construía un bit de entrada-salida ahora voy a empezar a configurar esos flip-flops de salida para poder poner un 1 o un 0 o leer el 1 o el 0 yo ya lo había adelantado nuestro micro tiene 8 puertos GPIO de 32 bits cada puerto pero de esos 32 por 8 que no tengo ahora rápido la cuenta 256 sí creo que sí de esas 256 bits o sea entradas-salidas del propósito general sólo existen en nuestro procesador 83 ¿sí? ¿por qué? porque nuestro procesador es de 144 terminales pero existe una versión que usa el mismo silicio que tiene 256 terminales si se fijan en la primera tabla esa la primera que vimos que decía LQFP 144 había al lado uno que decía VGA 256 ¿sí? entonces normalmente el mismo chip de silicio se encapsula en distintos en cápsulas con distinta cantidad de terminales el silicio está diseñado para la cápsula de mayor cantidad de terminales y cuando pasan a una cápsula que tiene menos terminales hay cosas que existen en el silicio pero que no existen no salen en ningún lado ¿por qué? porque diseñar el silicio es más caro que cambiar la cápsula y la cápsula también tiene un precio importante ¿sí? entonces nuestro procesador comparte cápsulas más grandes que tienen más patas y en esas existen más que estas 83 en el nuestro hay muchas que sí existen están implementadas pero no están conectadas a ningún lado ¿sí? en particular nosotros vamos a poder usar el 0, el 1, el 2 y el 3 que tienen 16 líneas el 4 tiene 1 y el 5 tiene 18 el 6 no está el 7 no está ¿sí? no hay ninguna línea de esos GPIO bien en lo que hace al puerto GPIO nosotros habíamos visto cuando lo diseñamos la otra vez dos registros el registro D y el registro D vamos a hacer memoria habíamos dicho que yo voy a dibujar uno solo de nuevo teníamos el buffer Free State ¿sí? teníamos el FreeFlock tipo D esto es nuestra salida esto está cortocircuitado acá acá tenemos LOAD y acá tenemos ENABLE y eso era un bit de salida para hacer un bit de entrada lo que yo tenía que hacer era olvidarme del FreeFlop y conectar esto y para poder hacer un bit de entrada y salida lo que hacía era acá volví a poner un buffer FreeState igual que este y al ENABLE de este manejaba con otro FreeFlop que también tenía su buffer para leerlo ¿se acuerdan? ¿sí? ¿cómo se llamaba esto? registro D ¿cómo se llama esto? este era el registro de control porque controla cómo se comporta y este era el registro de datos ¿sí? ¿estamos de acuerdo? acá le digo si quiero que salga el 1 o salga el 0 y con este le digo lo quiero como entrada o lo quiero como salida bueno eso es un GPIO primitivo acá tenemos un GPIO bastante más avanzado razón por la cual no tenemos dos registros tenemos tres grupos de registros de varios registros cada grupo ¿sí? estos los registros que comportan el comportamiento y el estado de las líneas estos dos caen en este grupo pero además nuestras líneas de GPIO van a poder producir interrupciones y vamos a tener la posibilidad de elegir ocho cualquiera líneas de GPIO y mandarlas a ocho entradas del ENVIC para que produzcan interrupciones y además de mandarlas al ENVIC vamos a poder hacer algunos detalles como decirle que el ENVIC originalmente produce interrupción en un flanco descendente nosotros nosotros le vamos a poder decir que queremos que la interrupción sea en el flanco ascendente ¿sí? entonces vamos a poder elegir algunas cositas de qué queremos que pase con esas entradas vamos a poder elegir entonces ocho entradas individuales para mapearlas a ocho fuentes de interrupción que ya están previstas y por si eso no nos alcanza vamos a poder elegir dos grupos de líneas para mandarlas a dos fuentes adicionales de interrupción pero en este caso yo voy a tener que identificar cuál de las fuentes fue porque cuando cualquiera se activa yo voy a tener una interrupción y va a correr por cuenta mía la identificación en cambio acá como tengo una una ya sé por la interrupción que sucedió cuál es nosotros vamos a ver hasta acá este registro no lo vamos a ver si vamos a ver cómo configuramos las fuentes de interrupción individuales y cómo controlamos las líneas para aprender y apagar leds o para leer el estado de las teclas en un programa sólo necesitamos este conjunto de registros esto lo necesitamos si queremos que cuando apretemos un botón vayamos a una rutina de interrupción y queremos manejar eso por interrupción ¿si? cualquiera de estas dos bien interrupciones tema que sigue control y estado cada uno de los registros configura cada uno de los puertos GPIO entonces tengo ocho puertos GPIO voy a tener ocho registros de este tipo por ejemplo el registro DIR determina si el GPIO es entrada o salida o sea es este registro ¿si? voy a tener DIR0 DIR1 DIR2 DIR3 DIR8 para configurar el GPIO 0 el GPIO 1 etc. ¿si? el registro PIN devuelve el estado de cada línea y si es una salida lo que yo escribo ahí se ve reflejado en la salida o sea que es este ¿si? si es una entrada yo ahí leo el valor actual si es una salida también leo el valor actual y si es una salida lo que escribo ahí sale por el terminal si es una entrada lo que escribo ahí no sale a ningún lado porque queda desconectado ¿si? entonces lo que habíamos dibujado son el registro DIR y el registro PIN como es muy normal que yo tenga que cambiar algunos bits de este registro que yo dibujé uno pero tiene 32 sin cambiar el resto el GPIO me va a definir me va a dar una facilidad que puedo usar o no que es el registro MASC el registro MASC va a funcionar en conjunto con el registro MPIN y entonces yo acá voy a poner uno en determinados bits cuando leo este registro los bits de este que están en cero no los leo cuando escribo este registro los bits que están en cero de este no cambian ¿si? eso me va a permitir leer y escribir por acá algunos bits sin alterar el resto cuáles escribo y cuáles no los que están en uno acá los escribo y los leo los que están en cero los ignoro ¿si? lo que leo por acá siempre es la realidad esto es adicional a este ¿si? ¿eso puede ser que esté un poco relacionado con prioridad o no suponete hay un ejemplo más adelante pero nosotros tenemos por ejemplo el display de siete segmentos y necesitamos mandar ocho bits juntos ¿si? y ese junto con el registro junto con los ocho bits de siete segmentos hay tres led que están en otros bits entonces si yo quiero leer y escribir el registro ese como un número me conviene enmascararlo y olvidarme de los otros bits y no alterarlos ¿si? pero esa es la función la realidad yo lo uso muy poco porque como en general manipulas de a un bit ¿si? ahora vienen unas funciones más fáciles todavía para manejar un bit ¿si? ¿se acuerdan que cuando teníamos que habilitar interrupciones en el en bit teníamos un registro de set si escribíamos un 1 se ponía en 1 y si escribíamos un 0 no pasaba nada entonces directamente escribíamos 1 en el bit que queríamos cambiar y el resto quedaba sin cambio también lo tenemos entonces para aprender un led lo más fácil es poner un 1 en este registro en el bit que queremos y el resto no cambia si a eso mismo lo escribo en el pin apago todo lo que está a la vuelta ¿si? con este no con este prendo ese y el resto quedan sin cambio si tengo un set debo tener un un clear si lo tengo y además tengo un toggle si escribo un 1 cambio el bit sin importar si está en 1 o en 0 en estos 3 lo que se escribe en 0 no cambia ¿si? y además tengo acceso bit banding ¿se acuerdan del bit banding? donde en una dirección veía solo un bit del byte y lo podía leer o escribir como el bit menos significativo que era un alias bueno tengo dos alias tengo un alias en donde cada registro ocupa un byte cada bit ocupa un byte y tengo un alias donde cada bit ocupa un warp ¿por qué dos? no les sabría decir ¿si? pero entonces cada bit de GPIO además de poder manejarlo desde estos que estos son registros de 32 y altero a todos sus vecinos voy a tener una dirección donde voy a ver solo ese bit y todo el resto en 0 en paquetes de 8 y otra dirección de vuelta en donde lo voy a ver a ese bit y 31 en 0 ¿si? que me van a permitir leer y escribir bits individuales sin alterar a los vecinos registros registro DIR determina la dirección o sea si el GPIO es entrada o salida esto es independiente de lo que vimos recién yo podría configurar el GPIO como salida y ponerle pull up que dijimos que en las salidas no se usa podría poner el GPIO como entrada y no ponerle pull up y entonces esa entrada va a estar flotante y no sabemos qué va a leer podría ponerlo como entrada y no haber habilitado el EFI que es el que permite que la entrada esté conectada entonces seguiría flotante ¿si? son dos cosas distintas tengo que configurar las dos en forma coherente para que funcione esto lo que determina es en definitiva si el bit del flip-flop sale o si está aislado ¿si? tengo ocho registros ahí están las direcciones de 32 bits si yo quiero configurar el bit 9 del GPIO 1 bueno uso el DIR 1 y en el bit 9 pongo un 1 y es salida ¿si? en nuestro caso el LED tiene que ser salida entonces en el bit 12 de este registro yo tengo que poner un 1 y para la tecla que es el bit 9 lo dejo en 0 que es una entrada y el resto no lo cambio porque no configuro cosas que no sé a dónde están conectadas eso es muy importante yo solo tengo que tocar del registro DIR 1 el bit 12 y el bit 9 los otros los tengo que dejar como están van a meter la pata ahí se los prometo ¿si? bien registro de entrada salida pin 0 a pin 7 ¿si? si yo quiero saber si la tecla 4 está apretada ¿qué hago? leo el registro pin 1 en más caro el bit 9 si eso es 0 la tecla está apretado suelta está apretada porque se pone masa cuando la aprieta entonces si ustedes ven el bit 9 en 0 la tecla está apretada si ven el bit 9 en 1 la tecla está suelta si ustedes quieren prender el LED 3 leen el registro 1 hacen una máscara para poner el bit 12 en 1 y lo vuelven a escribir es una de las n opciones ¿si? ¿qué pasa si pongo el bit 9 en 1? alguien que se arriesgue a equivocarse es gratis equivocarse en este momento ¿qué opinan? ¿qué pasa si escribo un 1 en el bit 9? sería este caso ¿verdad? ¿a dónde escribís el bit 1? acá ¿a dónde da eso? a ningún lado ¿qué pasa cuando lees eso que acabas de escribir? ¿qué van a leer? yo leo mpin pongo 9 en 1 y lo escribo o lo pongo en 0 y lo escribo ¿qué voy a leer? lo que acabo de escribir ¿qué voy a leer? el valor de la tecla voy a leer esto pero el bit quedó memorizado si yo lo vuelvo a convertir en salida ese último valor que escribí lo voy a leer y va a aparecer en la salida en la salida ¿sí? ¿está claro? yo no lo veo pero el free flop asumió el valor lo que pasa es que si es una entrada yo leo el valor actual de la entrada no lo que escribí ¿sí? ¿está claro eso? bien ¿cómo está construida una entrada? ya lo conocemos un flip flop déjenme ver un segundo este flip flop es este es el que ustedes escriben en uno o en cero este flip flop es el control de dirección es este este flip flop controla este buffer para que la salida esté conectada con el terminal o no y este registro este buffer es este y es por el que ustedes leen el estado de la pata falta un buffer que hace así para que puedan leer el estado de este flip flop ¿sí? ¿está claro ese diagrama? ya lo habíamos visto ese diagrama bien entonces este es el eje GPIO pin y este es el eje GPIO tir el bit de cada uno de los registros máscara si el bit está en cero no está enmascarado el correspondiente bit de mpin y entonces si lo leo leo lo que corresponde y si lo escribo escribe lo que corresponde si está enmascarada siempre leo cero creo ahora me fijo y lo que escribo se ignora ¿sí? entonces esto sirve para elegir qué bits quiero operar y esto sirve para operar con los bits enmascarados si el bit está enmascarado siempre se lee cero y se ignora lo que se escriba en ese puerto ¿sí? ¿hasta aquí está claro? pin set si escribo un uno el pin que corresponde toma un uno si escribo un cero no cambia ¿sí? forma fácil de prender el led tres escribir antes leía enmascaraba para poner en uno y escribía ahora directamente escribo en set uno uno corrido nueve y eso prende el led ¿sí? para apagarlo escribo uno corrido nueve en clear uno y lo apago y si lo quiero hacer parpadear directamente escribo cada vez que pasa por el led uno corrido nueve en el not P una pasada el lazo lo prende una pasada lo apaga una pasada lo prende una pasada lo apaga ¿sí? a ver cómo estamos de imaginación esto reemplaza a leer el registro hacer un or y escribirlo ¿estamos de acuerdo? ¿estamos de acuerdo? con máscara y escribirlo ¿y esto? lo puedo hacer con máscara? ¿No? ¿No? Ah, fácil. ¿Qué pasa si haces XOR? O sea, el dato lo lees y haces un XOR con el bit 9. Si el bit está en 0, XOR 1 da 1. Y si el bit está en 1, XOR 1 da 0. Entonces, es equivalente, de hecho ya está escrito, a hacer un XOR con la máscara. ¿Sí? O sea que también lo pueden hacer por software igual. Los registros W van a permitirles leer o escribir un bit individualmente de GPIO donde el bit va a ocupar toda una palabra de 32 bits. El bit de GPIO va a ser siempre el bit menos significativo y el resto va a estar en 0. ¿Qué tendré en el W0? ¿Qué bit tendré en el W0? Dijimos que en cada uno de estos registros hay un bit de GPIO. Solo uno. ¿Qué bit esperan encontrar en el W0? Es fácil. ¿No? ¿Ninguno? ¿Eh? ¿El bit 0 de qué? El bit 0 de GPIO 0. ¿Sí? Suena lógico, ¿verdad? ¿En el W1? El bit 1 de GPIO 0. O sea, vas a tener todo el GPIO 0, después todo el GPIO 1, después todo el GPIO 2, después todo el GPIO 3. ¿En dónde tenemos que escribir para prender nuestra LED? En el 9 está el bit 9 del GPIO 0. Yo quiero el bit 9 del GPIO 1. ¿En dónde tenemos que escribir 9 más 32? ¿Sí? Teniendo en cuenta que empieza en 0. O sea, en el 40. Si no saca mal la cuenta. Entonces, si yo voy a la dirección del W40, que no está escrita acá, pero no importa, y escribo un 1, ojo con eso, se prende el LED. Y si escribo un 0, se apaga. Y si quiero saber si la T está apretada, en el 40 leo, veo la tecla. Y en el 43 prendo y apago el LED. ¿Sí? Pero siempre 1 y 0. Porque siempre lo tengo en el bit menos en efectivo. No está en la posición 9, sino en la posición 0. Esto ocupa 32 bits cada registro. O sea que lo leo con un LDR. Y parece que a alguien le molesta usar LDRB. Y tengo lo mismo, pero ahora en bytes. Entonces, en el B1 tengo lo mismo que el W1. Solo que el B1 ocupa un byte. Entonces, si hago un LDR4000, voy a leer al mismo tiempo el bit 0, o sea, el bit 0 de GPIO 0 en el bit 0. El bit 1 de GPIO 0 en el bit 8. El bit 2 en el bit 16. Y el bit 3 en el bit 24. Pero no tiene sentido leerlos de esta forma. O sea, lo lógico es leer byte, 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 byte. ¿Sí? Entonces, esto no tiene en cuenta las máscaras. ¿Sí? La máscara solo funciona para el M-PIN. ¿Sí? Conclusión. Vimos cuatro formas distintas de leer y escribir el mismo bit de GPIO. ¿Cuál usan? La que más les guste. En general, si van a leer y escribir bits individuales, los SET y los CLEAR son los más prácticos. ¿Por qué? Porque es más fácil ver el bit 9 del GPIO 1 que andar haciendo la suma para saber en dónde toca cada uno. ¿Sí? Pero es cuestión de gustos. Si ustedes se acostumbran o se hacen su propia tablita donde acá dice GPIO 1 bit 7, GPIO 1, y lo tienen a mano y encuentran rápido las direcciones, los nombres, da lo mismo. ¿Sí? Tenemos N formas para que usemos la más cómoda para nosotros. Esa es la idea. ¿Todos los microcontroladores son iguales? Depende. Los microcontroladores más chicos suelen tener menos facilidades. Los microcontroladores más viejos suelen tener menos facilidades. ¿Qué existe en cualquier microcontrolador? Registro de dirección, registro de dot. El DIR y el PIN son universales. ¿Sí? En casi cualquier microcontrolador de 32 bits voy a tener el SET, el CLEAR y el TOGLE también. Porque son, cuestan muy poquito esfuerzo. Si se sientan a pensarlo, lo dejo como desafío. Piensen cómo hago para hacer el SET, el CLEAR y el TOGLE. Pongo un registro que tenga SET CLEAR y con las señales de READ y la dirección genero estas señales. O sea, lleva poca electrónica agregar el SET, el CLEAR y el TOGLE. El Word y la máscara son menos habituales. ¿Sí? Pero, de vuelta, procesadores más grandes suelen tener más facilidades, procesadores más chicos menos. Todos los puertos GPU de todos los microcontroladores, creo que existen, tienen dirección y dato. ¿Sí? En resumen, debo configurar este bit como entrada y este bit como salida, ¿sí? Sin alterar los otros y eso lo tengo que hacer en el DIR 1. Eso en la rutina de configuración, una vez al inicio. Igual que los SFP, una vez al inicio. Después, cada vez que quiera ver si la tecla está apretada, puedo leer el pin 1 y enmascarar el bit 9. O puedo leer el registro B42 o puedo leer el registro W42. Cualquiera de las tres formas es lo mismo. Para el LED, para prenderlo, tengo que poner el bit 12 de pin 1. Para apagarlo tengo que poner en 0. Puedo escribir en B45 o en W45 o puedo escribir en los bit 9 de SET1, CLEAR1 y NOT1. ¿Sí? Que es lo que veníamos diciendo. Cortemos acá. El ejemplo que queda, pues quedan... Ah, quedan unas cuantas diapositivas. Pero el ejemplo lo vemos después de que repasen, por favor. ¿Sí? El miércoles tienen evaluación de práctico. Haya o no haya paro, ya veremos cómo. Y tienen clase, haya o no haya paro, ya veremos cómo. ¿Sí? Y el viernes lo mismo. O sea, el viernes...